muy buenas amigos hoy para poder seguir con el tutorial de cambio de estribera vamos a hacer el pedido de las copias estriberas lo vamos a pedir a los amigos de motobox 92 siempre que nos han traído muy rápido y se han portado muy bien entonces vamos a buscarlo en la descripción del vídeo va a ir el enlace de facebook con su teléfono y su dirección y tal por si necesitas hacer cualquier cosa vale esta solución quiero hervida que eficacia que rapidez bueno pues nos vamos al garaje seguimos con el tutorial como vemos las estribera tienen holgura están ya dobladas tan fatal así que bueno vamos a empezar desmontando las estriberas lo primero que tenemos que hacer es quitar los pasadores tenemos que ponerlo derecho para poder sacarlos y ya lo sacamos sin problema y aquí nos vamos a encontrar con el tema de que tenemos que montar la patilla de freno vale si no nos pasa como estamos viendo que nos choca arriba así que desmontamos la patilla de freno y ya podremos sacarlos sin ningún problema una vez quitada la patilla de freno solamente tenemos que sacar el pasador y ya sale la estribera completa con su muelle y todo vamos a empezar a poner la estribera nueva en este caso también vamos a poner el muelle y el pasador vale para evitar la holgura por el pasador con el tiempo se termina comiendo un poco y es lo que hace tener holgura así que en este caso pues lo ponemos todo nuevo muy importante volver a poner el pasador pequeñito y doblar en las puntas para adentro vale como se va a ver ahora en él en el vídeo porque es muy importante para que no se salga si se salga pues imaginar no podemos tener un problema gordo vuelvo hace un poco de hincapié perdona que sea pesado pero es importante doblamos un poquito con la con destornillador mismo ya con el alicate de punta doblamos completamente el pasador para que no haya posibilidad de que se salga aprovechamos ya que hemos sacado la patilla de freno para echarle un poquito de grasa yo le hecho grasa de litio pero bueno cualquier grasa vale a lo que es la patilla que así evitamos un poco el desgaste y que funcione todo mucho mejor volvemos a colocar la patilla de freno en su sitio y todo correcto ya nos quedaría la siguiente estribera bueno esta estribera un poquito más fácil al no chocar con la patilla de cambio volvemos a repetir el sistema ponemos el pasador grande la arandelita el pasador pequeñito doblamos las puntas para que no se nos salga y listo ya estaría el brico de las estriberas cambiado ya el problema principal que veo con esta estribera es a ver cuánto nos dura la suela de las botas así que bueno en breve haremos un tutorial de cómo cambiar una suela de botas seguro y Gracias. Bueno, una vez terminado con las estiveras viejas, que como vemos ya están bien para cambiarlas, vamos, el sitio de los pasadores es totalmente ovalado, están dobladas, vamos, estaban ya echadas un desastre. Así que bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer en este caso, pues, lo que veis. Gracias.